Yo no sé lo que a mí me pasa con esa mujer que me fascina Todo, todo de ella cada vez que escucho su nombre Yo me descompongo al verla pasar, yo me escondo Pero que temblequera, yo siento una temblequera Cuando pasa no puedo ni hablar con ella Temblequera, mi cuerpo a mí se me altera Cuando la veo pasar Yo no sé lo que a mí me pasa con esa mujer Que me fascina todo, todo de ella cada vez que escucho su nombre Yo me descompongo al verla pasar, yo me escondo Pero que temblequera, yo siento una temblequera Cuando pasa no puedo ni hablar con ella Temblequera, el cuerpo a mí se me altera Cuando la veo pasar Temblequera, yo siento una temblequera Porque esa chica es tan bonita y su sonrisa a mí me fascina Temblequera, yo siento una temblequera Con solo una miradita tuya me robaste el corazón No, 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 no No, 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 no El momento que te vi pasar Temblequera, porque tienes temblequera Tú sabes que te quiero, tú sabes que te adoro Que por ti me descompongo